Si es posible que la tengan así, a la cámara, y a los invito al festival de cine Ojo al Sancocho. Ojo al Sancocho. ¿Dónde está Sancocho? Hay, en el sur. Ojo al Sancocho. Soy Jimmy Tanta, los invito al festival Ojo al Sancocho. ¿Está bien? Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Jimmy Jean Luis, los invito al festival Ojo al Sancocho. Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Jimmy Jean Luis, los invito al festival Ojo al Sancocho. ¿Ok? Gracias. ¿Está bien? ¿Está bien? Está lógico, Ojo al Sancocho. You know, una última vez. O en francés o inglés. No, una última vez. ¿Está bien? Hola a todos, soy Jimmy Jean Luis, los invito al Ojo al Sancocho festival. Por favor, hay que venir. Ah, perfecto. No, un poco. No, otra vez. Gracias. Gracias.